Saludos, muy buenas. En esta ocasión quiero enseñarles cómo descargar el Streamlabs. De repente tal vez no se puede pronunciar así muy bien, ¿verdad? Pero bueno. Este es una aplicación, un programa para hacer streaming. Familia, puedo decir yo que es como el tío o el primo hermano de OBS, ¿verdad? OBS Studios. Como tú puedes ver acá, al entrar a la website, vemos las características, todo lo que dice. Por ejemplo, lleva a otro streaming a un nivel superior con nuestra fiable aplicación de escritorio fácil de configurar, desarrollada para streamar profesional. Y está lo que es la aplicación beta ahorita para Windows. Ok. Entonces aquí, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo les voy a enseñar a descargarlo. Si tienen un teléfono, lo pueden descargar e instalar. Hay que bajarle ese asunto e instalarlo aquí en su teléfono móvil, ¿verdad? Para instalarlo. O en su Android, o si no en su iPhone. E igual, si es en una computadora, pues le dan aquí clic y lo descargan. Una vez le das clic, pero antes de poderle enseñar a descargarlo, quiero mostrarles un poco. Si ustedes ven, esto ha sido diseñado para los gamers, para los que juegan videojuegos. Estas son algunas de las plantillas que hay, que tú las puedes configurar. Explora la mayoría, explora la mayor librería de temas gratuitos. Por ejemplo, todos estos temas son gratis para los gamers, para los que juegan. Y aquí hay más. Además, puedes poner máscaras en vivo a los seguidores, a los famosos. Aquí le llaman Foilower. Ok, vamos aquí con el Super Rassist Setup. Y ahí va. Está importar todo de OBS con un solo clic e inicia tu misión en gestión de segundos. Esta es la carcasa, la vista previa del programa. Y ustedes pueden ver que es algo parecido a OBS con la diferencia del chat. OBS al lado. Ustedes lo pueden ver acá también en lo siguiente, pero vamos a irlo hasta abajo. Mira las características. Lo que cuesta el Streamlabs y lo que cuesta el OBS o lo que cuesta el Split. Por ejemplo, el costo del Streamlabs es gratis. OBS es gratis. Esta es familia de OBS, ¿verdad? Ahora, este Split cuesta 199 dólares. Las plataformas. Este solamente es para Windows. No se puede usar para Map o OBS. Sí se puede usar para tres plataformas. Igual este otro es solo para Windows. Windows, perdón. Uso profesional. Claro que sí. Código abierto también. Ahí está. Solucionó el problema en tiempo real también. Soporte en tiempo real. Muchísimo. También es soporte en tiempo real. Aquí está. Salida de cámara virtual. ¿Lo tiene? Si ustedes ven. Salida de cámara virtual. Perdón. Salida de cámara virtual lo tiene como que a media, ¿verdad? Menos. Eso no lo tiene. Tiene más de 1000 Overlikes. O sea, puedes poner más de 1000 posiciones. Algo parecido como lo que hace Vimic de los 1000 Overlikes. Pero en este caso puedes poner en una sola pantalla más de cuatro superposiciones. Cinco o seis. Puedes poner logotipo, la cámara. Puedes poner un texto caminando. Puedes poner lo que tú quieras poner en tu pantalla. Con este programito. Luego dice en la máscara de cara. Bueno, igual lo vimos ahorita. El chat para Switcher. Algo así. Y YouTube. Streamlabs. También ahí está. El panel de control. Todo en uno. E igual. Viene todo aquí. Codificado específicamente para juegos. Por eso le dije que es para juegos. Pero en esta ocasión yo le estoy en un tutorial porque nosotros, aunque sé que muchos gamers, mucha gente que se dedica a los juegos nos sigue. Pero igual hay mucha gente que quiere hacer streaming a Facebook y a YouTube. Entonces este programita es ideal para eso. Es gratis, ¿verdad? La pestaña de directo especializada también. Alertas integradas. Mucho bien. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer es. ¿A qué? Vamos. A descargarlo. Le vamos a dar un famoso clip. Esperamos que cargue. Le quiero decir que descargue. Le quiero decir que pesa un poquito el programa. Es un poco pesado. Pesa 186 megas. Entonces, estamos aquí ya descargándolo. Yo ya previamente lo descargué, lógico. Y voy a cancelar la descarga porque, imagínense, va a esperar todo ese tiempo. Nos vamos ahora a nuestra PC. Vamos a nuestra computadora, a nuestra PC. Por acá lo descargué en... Ahora andamos, estamos de verde todo, miren. Haciéndole realce a Streamlabs. Estamos de verde. Yo creo que lo descargué, bueno, en descargas. Aquí en descarga llegó el programita. Aquí está, miren. Este es para el Streamlabs Chatbot instalado. Este no lo he instalado. Después yo le voy a enseñar en otro tutorial cómo instalar esto. Bueno, nos vamos al programa y le damos el famoso doble clip. Doble clip. Esperamos de que se me aparezca en pantalla. Ahí está. Y dice que si le quiero dar. Claro que sí. Vamos a cerrar esta pantallita para permanecernos aquí. Y ahí se nos está. Está verificando, instalándose y toda la cosa. Y ahí me pide a mí. Bueno, aquí lo que tienen que hacer es el famoso acepto. Luego buscar dónde lo van a instalar. Si lo quieren instalar en algún directorio específico. Bueno, instalarlo en algún directorio específico. Yo le voy a seguir todos los pasos. Aunque ya lo tengo instalado, pero bueno. Vamos a reinstalarlo. Vamos a reemplazar la instalación que ya hicimos, ¿verdad? Esperamos que se instale en este momento. Vamos a estar esperando ahí que se instale. Entonces, le vamos a dar chancecito para que, pues, no lo voy a pausar el video. Hay que dejar que se instale un poco. Para que miren de que no tarda a instalar. Y esto que es una computadora Icore i3 de esta, la que estoy utilizando en este momento. Una Icore i3 con 4 GB de memoria RAM. O sea, es una computadora bastante baja. Y ustedes pueden ver de que sí. Aunque es una computadora bastante baja. Lo jala bien. Dice que ya terminamos. Ejecutar Streamlabs. Vieron que ya terminamos. Finalizó el sistema. Instalación Streamlabs. Streamlabs ha sido instalado en el sistema. Presiones. Bueno, aquí me mandaron otra cosa. Presiones. Bueno, vamos a dar aquí en terminar. Una vez que le damos clic en terminar. Aquí se me creó el logo ya. El logotipo de Streamlabs aquí. Lo voy a colocar ahí. Ahora lo que voy a hacer es esperar a que abra. Porque él se va. Ahí está haciendo un checkooks. Revisando si no hay alguna actualización. Lo que me dice es que hay un gran lío. Desea cerrar la aplicación. No sé qué. Hubo un problema ahí porque yo lo reinstalé. ¿Verdad? Hubo un problema. No sé qué problema hubo. Valga que a ver qué problema hubo. Pero bueno. Ahí se cerró el problema que hubo. Y se me abrió el programa ya. Como ven es parecido al OBS. Parecidísimo al OBS. Aquí están. Están las escenas. Que no tengo nada. El audio si lo agarra por defecto. Hay que tener mucho cuidado con esto del audio. Porque lo agarra por defecto. Yo le voy a bajar el audio aquí. Lo agarra por defecto. Y si ustedes meten un audio de una cámara. Ustedes pueden elegir qué tipo de audio meter. ¿Ok? Vamos a dejarlo ahí. Eso lo vamos a ver después. Lo del audio. Ok. Aquí está ya el programa. Una vez ustedes ya tienen. Ya están. Bueno. Ya tienen instalado el programa. ¿Qué es lo que tienen que hacer para transmitir a Facebook? O transmitir a YouTube. Bueno. Lo primero que vamos a hacer es meter la escena. Yo lo voy a comenzar desde cero. Aunque quiero mostrarles. Que es todo lo que trae. Ya cuando una vez tú te registras. Cuando una vez tú ya te registras. En la pantalla. Aquí en el panel de control. Si ustedes aquí miren. Este es el panel de control. Vamos a dejar que nos cargue un momento. En el panel de control. Nos trae lo siguiente. Si ustedes ven. ¿Verdad? Ya solo. Solo le di en panel de control. Y nos trae lo siguiente. Vamos a. Es. Miren. Voy a salirme de aquí. Porque. Por lo normal. Esto está. Vamos a ver. Ingresos de Superchap. Bueno. Está en español. Ahí lo vamos a dejar. Aquí lo vamos a dejar. Está muy bien en español. Entonces. Aquí. Esto les va a aparecer a ustedes. Cuando le den aquí en panel de control. Si a ustedes no les aparece. Me avisan. Y yo les digo. Cómo hacer este asunto. Esto nos dice donaciones. ¿Por qué? Porque puedes integrar. A tu directo. A tu directo. Puedes integrar. Unas. Unos. Cuando tú transmites a YouTube. Puedes integrar. Unas opciones de donaciones. Que la gente te puede donar. Y aquí está. Ingresos de donaciones. Suscriptores. ¿Cuántos se han suscrito? Tengo ocho por acá. Miembros. Superchar. Recuerden que esto está un poco. Hace. Bueno. Ayer lo comencé a instalar. Ayer lo comencé. Ayer lo vi. Pues. Vi el programa. Pues. Gracias a. También quiero agradecer. Realmente. Quiero agradecer. A Luis. Creo que Luis. De Colombia. Luis. A través de ti. Fue el que me di cuenta. De este programa. El. El amigo Roberto. Pues. Me comentó. Y tuve viendo un rato. Tu en vivo también. Y quiero darte los créditos. De. Quiero darte los créditos. Porque tu fuiste el que hablaste de este programita. Un momento. Y. Y lo vi muy interesante. Y quise. Hacer unos tutoriales. Eh. A lo poco que. Que puedo saber del programa. Porque. Hasta ayer lo escuché. Que lo mencionaste. Y hoy tenemos. Eso de ayer fue. Ayer. Fue. Primero de. De septiembre. Verdad. Y hoy tenemos. Dos de septiembre. Así que solo en la noche. Yo estuve una hora. Nada más viéndolo. Y hoy en la mañana. Pues. Hasta ese poco. Hace como una. Hora. Fue que. Volví a abrir el programa. Y quise hacerles este tutorial. Bueno. Comenzamos. Os proseguimos. Aquí pues. Es la cuenta. ¿Verdad? La cuenta. Nuestra. Ok. Esto es. Aparece esto de las donaciones. Si tuvieras donaciones. Te apareciera aquí. La cantidad de las donaciones. Donaciones por número. Ahí te iría apareciendo todo. Lo siguiente. Aquí es el panel de control. Que. Básicamente. Es esto. De la cuenta. Ahora. Mis donaciones. Las donaciones que te han hecho. Por ejemplo. Este link. Es donde la gente. Que me quiera donar. Yo se lo voy a pasar. Y la gente. Me puede donar. Donaciones principales. Me van a salir aquí. No tengo. Donaciones prohibidas. Super chat. No tengo. El super chat. Es que si tú quieres poner. Un texto. O algo dinámico. Que se note. Ahí en el chat. De todos. Entonces. Tú puedes ponerlo. Y tú tienes que. Que pagar algo. ¿Verdad? Por el super chat. Creo que cuesta como 5 o 10 dólares. Dependiendo. Ok. Y aquí está. Ahora. Los miembros. Igual. No tengo miembros todavía. Acceso compartido. No he compartido todavía. Acceso con nadie. La PIP. De la aplicación. Igual. Aquí. Pues no. No le recomiendo que toque absolutamente nada. Aquí. Esto yo después les explico. Iremos haciendo una. Una cadena de tutoriales. O por decirlo así. Una secuencia de videos. Para poderles apoyar. Aquí donde dice configuración de donaciones. Es donde tú vas a configurar para las donaciones. Ok. Para que la gente te done. Por medio de aquí. Tienes que configurar aquí. Bien. Tu tarjeta de crédito. Si vives fuera de. Si vives en Estados Unidos. O en algún otro país. Donde sean elegibles las tarjetas de crédito. Por ejemplo. En mi país. No. Si yo pongo Honduras. De donde soy orgullosamente. No me aparece mi país. No me aparece mi país. Pero si. Pongo Guatemala. Pues igual no me aparece Guatemala. Estos son los países que hay. Mira. Aquí los vamos a ver. Australia. Perdón. Si. Australia. Austria. Denmark. Finlandia. Francia. Germania. O sea. Alemania. Germania. Perdón. Ireland. Algo así. Italic. Italia. Bélgica. Lombard. Ahí va. Están todos los países. España. Aquí está España. Ahí van todos los países. Canadá. Hong Kong. New Zealand. Y ahí va. Y Estados Unidos. Si tú estás en Estados Unidos. Le marcas clic. Y aquí te van a dar otro. Te va a salir otros datos. ¿Para qué? Para que puedas poner tu tarjeta de crédito. Y todo. Y cuando alguien te done. Entonces puedes transferir ese dinero a tu cuenta. O si tú lo que no tienes nada de eso. Y no estás en esos países. Lo que puedes hacer es configurar tu cuenta de Paypal acá. Listo. Ahí cuando cada vez que tú. Que haya una cantidad de dinero que te puedan. Que te hayan donado. Tú lo puedes transferir a tu cuenta Paypal. Bueno. Vámonos ahora a la cuenta. Pues aquí ya. Ah. Le quiero comentar esto. Aquí a la cuenta. Mire. Yo tengo vinculado mi canal de YouTube. Y tengo vinculado mi cuenta de Facebook. Aquí es donde ustedes van a vincular. En la opción donde dice configuración de la cuenta. Vamos. Ya vio que vamos enseñándoles todas estas secciones. Donde dice configuración de la cuenta. Es donde vamos a configurar. A vincular. Nuestro canal de YouTube. Nuestro. Nuestra cuenta de Facebook. Y podemos vincular a Twitter. En este caso dice Periscope. Pero este es Twitter. Para que tenga una idea. No se me vaya a perder. Este es Twitter. Usted lo puede conectar. Y también puede transmitir a Twitter. Lo mismo puede hacer con Mixer. Igual lo puede combinar. Que en este caso sería vincular. Y también para. Creo que es aquí. Twitter. Que algo así se llame. Ahí vamos a cambiar el color básico. Y conservar los colores. Ok. Aquí le damos combinar. Y ya estaríamos nosotros. Bueno. Vamos a ver. Estaríamos nosotros directamente conectando. O vinculando nuestra cuenta. Yo tengo vinculado solo YouTube. Y Facebook. Ahí está. Bueno. Vamos a. Por acá dice preferencias de correo. Pues igual. Aquí habilitar desde el boletín de noticias. E-mail y toda la cosa. Las transacciones. Eso para que. Para que. Te lleguen los correos y toda la cosa. Importar. Pues acá. Importar las donaciones. Streamline. Y toda la cosa. Eso ya. Pues igual. Esto yo iré haciendo algunos videos tutoriales. Más específicos de. De que. De cómo hacer esto. Las integraciones. Esto es muy importante. Las integraciones. Igual. Aquí puedes integrar. Esto está. Mira. Está en inglés. Esta parte. Puedes integrar. Ahí está. Discord. Stripper. Stream. Y ahí va. Todo lo demás. Aquí poco. Le entiendo muy bien. Pero recuerden. Yo les voy a estar haciendo una secuencia de videos tutoriales. Porque este es solo el video principal. Ok. Ahora nos vamos aquí. Que esto es muy importante. En todo lo que hemos dicho. Esto es muy importante. Los WIGEC. O los temas. Aquí vamos a encontrar muchos WIGEC. O muchos GAIEC. Muchos GAIEC. Muchos WIGEC. O muchos. Plantillas. Así. Aquí si lo queremos. Activar el default. Se activa por default. Activo auxiliar. El activo que tengo es el auxiliar. Alertas. Algo así. Aquí está. La una colección. Siempre te aparece por default. ¿Verdad? Aquí por default. La escena por default. Y todo lo demás. Bueno. Continuamos. Esto es Storage. Aquí en Storage. Es que tú puedes vender. Si tú eres un gamer. Ya muy conocido. Alguien que lo conoce mucho. Puedes montar tu tienda. Por ejemplo. Mira este tipo. Que creo que ha de ser de. De allá del Oriente Medio. Vende sus camisas. Y todo. Aquí puedes montar tu tienda. Le doy a agregar. Y esto le va a aparecer. Tú puedes poner un gadget. Puedes poner un widget. Como le llamamos nosotros en Wordpress. Puedes poner. Por decirlo así. Una opción. En tu en vivo. Donde pasa. Donde va a pasar ahí la opción de las. De las camisitas. Y tú puedes poner tu camisa. Lo que tú vendas. Pues puedes poner lo que tú vengas. Tú vendas. Iphone. Computadora. Que se yo. Lo que tú vendas. Y listo. Lo puedes hacer. En este caso. Nosotros no vamos a. A continuar este proceso. Cuando ya se. Se ponga para continuarlo. Vamos a. Que se yo. Vamos a parar este asunto. De un momentito. Deme un tiempito. Porque me está. Costando la cargada. Ok. Aquí es donde se pone la foto del producto. Se sube en las fotografías. Y todo. Aquí puedes tener tu propia tienda virtual. Aquí mismo. ¿Verdad? Y la gente. Pues habrá un link. Tú le darás un link. Y puedes poner un gadget. O un Wigek. En la. En la transmisión en vivo. Y toda la cosa. Vamos ahora. A los Wigeks. Aquí mira. Viste. Ya pasamos de la tienda. Ya no ocupamos la tienda. Aquí están los Wigeks. Estos que están aquí. Son alertas. Es una alerta box. Una alerta. Esa alerta salen en cuando la gente te dona. Que la gente te haga una donación. Puedes configurar las alertas. Si tú ves aquí. Cuando la gente te haga una donación. Cuando alguien se suscribe. Cuando. Alguien se hace miembro. Cuando alguien hace un super shop. Te salen todas las. Y lo puedes igual configurar. Los colores. Aquí puedes configurarlo todo. Mira. Puedes subir imágenes. Y todo lo demás. Igual la mayoría están en. En beta. Vamos ahora. Aquí. Esto de Wigeks. Esto es acerca de las donaciones. ¿Verdad? Es de las donaciones. Por ejemplo. Acá. ¿Qué significa esto? Esto significa que si tú quieres. Si tú tienes. Por ejemplo. Quieres hacer una campaña de donación. Aquí dice. Misalvegolfs. Por siete días. Si tú quieres hacer una campaña. Por ejemplo. Tienes. Quieres comprarte una. Una. Una consola de videojuego. Quieres comprarte una nueva cámara. Y tú dices. Mira. Ayúdenme. Quiero llegar a la meta. Quiero comprarme una cámara. Que la cámara me cuesta. El objetivo son. Mil dólares. La cámara me cuesta mil dólares. Un ejemplo. ¿Verdad? Y quiero comprarme una cámara. Tú pones cámara. Quiero comprarme una cámara. La cantidad de partida. Bueno. Cantidad como objetivo. Cantidad de partida. O sea. Que puedes donar. Podría ser diez dólares. ¿Verdad? Diez dólares. Cantidad de partida. Después. De. Aquí puedes programar. ¿Cuándo? Puedes poner. En el caso aquí. Yo voy a poner el. El. Que se yo. El cero nueve. No. Que termina así. El cero nueve. O está mal. Primero es el día. Entonces. Sería el. El cero dos. Del cero nueve. Del dos mil dieciocho. Creo que así es. Mes. Año. Y. Ahí está. Creo que así es. ¿O qué? Ahí está. Miren. Hay que ponerle la división. Y. Entonces. Ahí le puedo dar yo. Iniciar. Pero. Esto es muy caro. Para una cámara. Le voy a poner una computadora. Computadora. Un ejemplo. Nada más. Yo lo estoy. Solo. Recuerden que esto lo tengo que eliminar. Porque no lo estoy haciendo yo real. Le voy a poner una computadora. Seiscientos dólares. Cantidad de partida. Diez dólares. Ahí está. Y le ponemos acá. En iniciar. Donación de objetivo. Aquí dice. World. De futuro. Monster. No sé qué. Igual. Solo les quería mostrar. Cómo se que se hace. Pues. Ahí está. La configuración. Aquí. Puedes poner los colores. Este el verde. Y le puedes cambiar a rojo. Pero por lo normal. Pues se deja en verde. Porque es. La donación. Dólares. Son verdes. Aquí. Donde dice. Sample. Y toda la cosa. Aquí puedes cambiarlo. Todo. Puedes cambiarlo. Es más. Puedes cambiarlo totalmente. Totalmente. Puedes cambiarlo todo. ¿Verdad? Todo. Los días y todo. Ahí está. Solamente una idea. De lo que tenés que hacer. Aquí es para los suscriptores. Igual. Suscriptores. Si quieres. Los suscriptores de paga. Los miembros. Gol. Igual. Aquí está. Mira. Es lo mismo. ¿Verdad? Ahí vamos. Ustedes dirán. Bueno. Yo quiero que me enseñe. Cómo que se transmite. Y toda la cosa. Bueno. Esto. Vamos a ir haciendo. Vamos a hacer. Vamos a hacerlo. Por acá. Vamos a hacer algo. Algo específico. Para esto. ¿Verdad? Porque igual. Si yo creo que. Es mucho. Este asunto. Para. Para continuar. Y mostrarles. Todo este asunto. Aquí. Aquí van. Aquí van. Ok. Vamos a lo. Vamos a lo que ustedes quieren. Hombre. Vamos a lo que ustedes quieren. Vamos a volver al panel. Aquí estamos ya. ¿Verdad? Vamos a volver al panel. Al editor. Perdón. En el editor. Es donde tenemos la plataforma. La plataforma. Donde nosotros vamos a. Transmitir en vivo. Ok. Aquí hay algunos que son temas. Por ejemplo. Temas. Solo les voy a mostrar los temas. E igual. Haré más videos. Para mostrar. Ustedes pueden elegir un tema de estos. Que ustedes ven. Si son gamers. Game mark. Perdón. Si juegan. Los videojuegos. Pueden elegir uno de estos. Y pueden poner la cámara aquí. Así como está la chavita esta. La cámara aquí. Pueden poner el chat por acá. Y toda la cosa así. ¿Viren? Todo lo demás. Y aquí hay muchos. Hay. Mira. Hay. Cuarenta. Página uno. Uno de treinta y nueve. Pueden elegir lo que ustedes quieran. Yo les voy a enseñar ahorita a hacerlo. Como que ustedes lo hagan desde cero. Lo primero que vamos a hacer es. Añadir. Una imagen. Vamos a dar. Más. En el signo más. Y te aparece. Esta ventanita donde te aparecen. Y. Colocar una imagen. Colocar una fuente. En navegador. Presentación. Y ahí va. Todo lo demás. Ustedes lo pueden ir viendo acá. Yo les voy a ir mostrando poco a poco. De que se trata cada cosa. Vamos con la imagen. Y. Le vamos a añadir. Le di en la imagen. Y me dice que puedo subir. PNG. JPG. GIF animados. JPG. Que más. Tac. Algo así. BMP. Y todo lo demás. Bueno. Lo vamos a dar a añadir. Cuando lo añado. Se me aparece un nombre. Le voy a poner. Fondo. Porque. Lo vamos a usar. Esta es la que vamos a usar de fondo. Ahora. Me sale esta otra pantalla. Y. Le voy a dar clic en el buscador. Esto quiere decir. Que me va a llevar a donde. Me va a llevar a mi computadora. Una vez que me lleve a mi computadora. Voy a buscar un fondo. Cualquiera. Yo no estaba preparado para hacer esto. Vamos a buscar este fondo. Que está aquí. Le vamos a hacer. Le vamos a dar. Ok. Ya tenemos el fondo acá. Pero como es grande. Es exageradamente grande. Lo vamos a achicar. Lo podemos mover para arriba. Un poco. Ahí. Y acá lo podemos hacer. Un poco más grande. Para que. Nos quepa. Nos tape todo ahí. Ya tenemos la primer imagen. Ok. Ahora. Esto igual. Viene siendo como el estilo OBS. Ya los que están. Los que están. Que les digo. Los que están. Un poco. Bueno. Que ya conocen OBS. Ya más o menos tienen una idea. Como se hace lo demás. Vamos a colocar. Vamos a colocar ahora. Otra imagen. Para colocar una cajita. Del chat. Que vamos a colocar. Vamos a darle aquí. Añadir nueva. Siempre les va a salir. Si quieren añadir la misma que ya hay. O quieren añadir una nueva. Entonces. En este caso. Vamos a buscar. Una imagen. Que tengamos por acá. Que nos pueda servir para. Para el chat. Por acá creo que tenemos. Varias imágenes. Bueno. Más creo que esta. Que está aquí. Era la que nos hubiese servido. Para el fondo. ¿Verdad? Bueno. Igual vamos a. Hacerla para acá arriba. El que era de fondo. Lo vamos a eliminar. Y vamos a dejar esta. Para ocuparla de fondo. Previamente yo había hecho esto. ¿Verdad? Ya había hecho esta. Así con las ventanitas y todo. Ok. Entonces. Vamos a añadir. Cámara aquí. Vamos a añadir aquí. En más. Y luego aquí está la cámara. Y le damos. Una vez que le das clic aquí. Te aparece aquí. Lo que puedes colocar. Por ejemplo. Las cámaras incorporadas. Con tarjeta de capturadoras. El gato. Avermedia. Y blackmail. Estas tres capturadoras. Son compatibles con el programa. O si no. Una cámara login text. Ahí está. Mira. Cámara login text. Vamos a darle aquí. Añadir. Y dice. Capture. Le vamos a poner. Cámara. Ahí. Y le damos. Hecho. Y nos va a salir. Para ir a buscar la cámara. Mírese. Recuerdan que les dije. Que capta. N. Newtep. Ahí está. Mire. NDI. Bueno. Ahí está. Vamos a buscar la cámara. Que tengo aquí. Que es la login text. Allá aparezco ya. El audio hacia abajo. Esto lo demás. Lo dejan así. El audio. Aquí. Le voy a elegir. Por defecto. Que es el audio. Que tengan de su. Si no. Ustedes eligen. Cuál es el audio. Que tienen. Verdad. Aquí vamos. Aquí ya está el audio. Mira. Aquí está. El audio de la cámara. Que es el que viene por defecto. Verdad. El audio de la cámara. Perdón. En el caso. Si ustedes no quieren elegir. Ese audio de la cámara. Simple y sencillamente. No lo eligen. Y listo. Lo. Le van a dar aquí. En este caso. Si no lo eligen. No les va a salir acá. No lo va a tirar. Yo para que lo tire. Y en este caso. Van a activar el micrófono. Que es este. Ahí está. Mire. Ese lo activan. Y listo. Ahora ya tenemos. La cámara. La podemos hacer más chica. Si queremos. Para que pueda caber en el cuadrito. Ustedes háganlo. Como ustedes más o menos. Tienen una idea. Yo este cuadrito. Ni los vi. Ni los medí. Primero. Para poderlo. Ponerlo aquí. Para que me cupieran la cámara. Directamente. Créanme. Que esto no se hace así. Esto se hace muy. Profesional. Pero lo estoy haciendo. De esta manera. Tan sencilla. Ahora lo que vamos a hacer. Es colocar. Otra. Vamos a colocar. Un que. Vamos a colocar. Bueno. Otra imagen. Perdón. Ahí estaba creando un folder. Vamos a ir a otra imagen. Y le vamos a dar. En imagen. Y le vamos a añadir. Me dice que si quiero la que ya puse. Le digo que no. Que quiero otra nueva. Me voy al buscador. Eso se hace. En todas las. En todas las. Las imágenes. ¿Verdad? Que va subiendo. Aquí vamos a subir esta. Y lo vamos a mover. Para acá. Solo una idea. De que tú puedes poner. Cualquier cosa. ¿Verdad? Cualquier cosa. Igual acá voy. Ahora voy a colocar el chat. En una de estas ventanas. Pero para eso. Voy a jalar una imagen. También. Mire. Casi solo de imagen. Estoy llenando aquí. Solamente es una idea. Hombre. Ustedes saben que esto se puede. Se lo vamos a. Se lo van a hacer. Ustedes. Van a ser. Expertos. En este asunto. Vamos a colocar. Este azul acá. Y vamos a darle. Hecho. ¿Para qué voy a colocar este azul? Ya les explico. Esto lo estoy haciendo. El tutorial era como instalarlo y todo. Pero lo estoy haciendo con la intención de que ustedes aprendan a hacer su primer live. Porque no lo tenía planeado así. Solo tenía planeado enseñarles a instalarlo. A bajarlo y a instalarlo. Es nomás eso. Ahí. Creo que ahí está bien. Ahí. Ahí nos quedamos bien. Ok. Ya tenemos cubierto esto. Igual a esta mujer la podemos hacer más grande. Para que cubra los dos espacios. Ahí. Ahora lo que vamos a hacer es. Poner el logo acá. Usted puede poner lo que quiera. Yo solo estoy armándola a mi gusto. A imagen. Vamos a logo. Nos vamos a. Añadir aquí. Luego nos vamos a donde. Nos vamos a poner mi logo. Un logo. Uno de los logos de la empresa. Vamos a colocar. Que es el. El verde. Pero bueno. Si ponemos el verde no nos va a resultar. Porque el verde tiene. No tiene. Tiene fondo. Entonces vamos a poner este. Y acá está. Mira. Lo vamos a colocar acá. Lo hacemos un poco grande. Y aquí. Y como está por encima de la mujer. Entonces a la mujer la vamos a colocar. ¿Cuál será la mujer? Ella es. Entonces la vamos a colocar acá arriba. Ahí está. Tú lo mueves. La posición que quieres que quede arriba o abajo. Tú solo la mueves de posición. ¿Verdad? Si quieres que quede. Ahí está. Ahora aquí vamos a colocar el chat. O sea. Los comentarios. Los comentarios del chat. Y para eso vamos a utilizar un cuadro de chat. Vamos a ir aquí. Añadir en más. Y aquí dice. Cuadro de chat. Aquí un ticket de donación. Sponsor. Por aquí tiene que estar el chat. Mira. Cuadro de chat. Aquí. Vamos a irlos. Ahí está el cuadrito del chat. Mira. Así va a salir. Ok. Esto funciona en el canal de YouTube. Incluye el chat de tu canal en el stream. Ahí está. Mira. Vamos a darle. A añadir. Y le vamos a poner chat box. Ahí está ya. Le damos OK. Vaya. Ahí está ya. El ajuste del chat y toda la cosa. Referencia aquí. Hacerlo más grande para los lados y todo. Igual. Lo coloco. Vamos a ver el chat. Dónde está. Lo colocaré aquí. Ahí. Ahí. OK. Ahí ya lo tenemos listo. Lo tendríamos listo. ¿Para qué? Lo tendríamos listo para streamear. Recuerden que el audio ya lo tengo aquí. Conectado. Ya está el audio aquí. Está por default. En el caso. Si ustedes no saben y les sale un rebote. Cancelen un este y utilicen este. El que le colocaron cuando configuraron la cámara. OK. Bueno. Ahora. ¿Cómo hago para streamear? Esta es la pregunta del millón. ¿Cómo hago yo para streamear? Bueno. Nos vamos a hacer el stream. Nos vamos a ir aquí. A esta pestaña de aquí que dice setting. Bueno. Aquí no me dice el setting. Pero me sale. Como yo le digo. La rueda. Aquí. Nos vamos. Y nos aparecen las opciones de stream. Por ejemplo. General. Si está experimentando un comportamiento extraño. Puedes probar. Borrar. Directo. Y mostrar el directo en el caché. Eliminar el caché. Reiniciar. Enviar caché al desarrollador y todo. Aquí dice. Reiniciar. Streamlabs. Español. Si quieres ponerlo en español. Lo pone. Salidas. Muestre un cuadro de confirmación. Al comenzar la emisión. Vamos a ponerle ahí. Muestre un cuadro de confirmación. Al detener la emisión. Grabar video. En automático. Mientras se esté emitiendo. Eso se lo voy a explicar después. Cómo se graba y todo. Esto lo dejamos así. Ahora en emisión. Aquí en emisión. Si ustedes dicen. Servicios de emisión. Aquí. Está Facebook. Pero hay más. Hay bastantes. Si a usted le aparece. Solo como dos o tres. Es porque está desactivado. Este mostrar todas las sesiones. Solo le van a aparecer a usted. Estos. Miren. Estos normales. El Twitter. Periscope. Live View. Creo que es. Restream. Facebook. Dailum. Mixer. RTMP. ¿Verdad? Mixer.com. Con FTL. Snapchat. YouTube. YouTube Gaming. Switch. Algo así. Esto le aparece. Ahora. Si usted viene y activa aquí. Le aparecen todos. O sea. Le aparecen. Una cantidad de lugares. Donde puede enviar su stream. Miren. Ahí está. Miren. A Vimeo. A bueno. Ahí aparece una gran cantidad de. Ahí está Live Stream. También puede mandar a Live Stream. Ahí está. Hay muchos. Muchos. Ok. Aquí en este caso yo voy a elegir. Usted puede elegir. Si tiene RTMP. Le da clic donde es servicio de retransmisión. Servicio de retransmisión. Aquí personalizado. Miren. Personalizado. Quiere decir que usted va a poner. El URL de su stream de paga. Si tiene de paga. O el de Facebook. El URL. El RTMP de Facebook. Y aquí la clave. Pero. O a su página web. Pero como. Nosotros tenemos ya Facebook. Por acá. Está predestinado. Entonces. No necesitamos poner eso. Y no que servicio de retransmisión. En este caso. Lo vamos a. Vamos a elegir YouTube. Aquí YouTube Gaming. Ahí está. Miren. Ahora lo que vamos a hacer es. Aquí el servidor primario de Facebook. ¿Verdad? El servidor primario. Aquí está. O el. El primario. Lo dejamos así como está. Acá nos pide la clave de nuestro canal. En YouTube. De nuestro. La clave de streaming de YouTube. ¿Verdad? Entonces para eso. Nos vamos a ir a YouTube. En este momento. Vamos a abrirlo aquí. Vamos a ir al panel de YouTube. Yo ya lo tengo aquí abierto. Nos vamos al panel de YouTube. Y lo que vamos a hacer aquí. Es colocar. Es buscar. Buscar. Dice transmisión. Transmitir. En vivo. Hay algunas cosas aquí. Que las vamos a tapar. Porque no las pueden ver. Pero bueno. Igual. Vamos aquí. Por acá. Está uno que puse. Hola. Ahora. Está corto. Mira. Está tardando en cargar. Entonces. Nos vamos acá. A donde está la clave de streaming. Aquí está el RTMP. Pero lo que necesitamos. Es esta clave. Que está oculta acá. Le voy a dar. Revelar. Y automáticamente lo copeo. Y ahora le doy. Restablecer. Bueno. Si lo voy a restablecer. Copeo otra. Le voy a dar aquí. En copiar. Y le voy a dar ocultar. Ahora. Una vez hecho esto. Nos vamos al. Streamlap. Y colocamos acá. Nuestra clave. De YouTube. Bueno. Como le dimos copiar. Le damos. Control B. En nuestro teclado. Control B. Para pegarlo. Y lo pegamos. Una vez hecho esto. Le daríamos ya aquí. Clic en hecho. Pero bueno. Falta todavía. Esta es la emisión. Ahora. La salida. A que salida. Vamos a transmitir. Yo aquí lo tengo configurado a 500. Lo puedo configurar. Según la calidad de transmisión. Yo lo tengo a 500 bitrate. Bitrate. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque mi internet que tengo ahorita. No es muy bueno. Es un poco bajo. Aquí dice modo simple. Lo puedes poner en modo avanzado. Y te salen otro tipo de cosas. Aquí mira. Pero igual. Yo lo dejo siempre. Aquí. Lo estoy probando. Lo he probado en el modo simple. Y vaya que me ha salido muy bien. Aquí lo tengo. A software. 2. Por 2. 64. ¿Verdad? Ahí déjalo también. Para que. Bueno. Solo esa opción hay. Para que le transmiten una buena calidad. El audio. Lo deja en 1028. 128. Perdón. Lo deja en 128. Con el codificador avanzado. No. Lo dejamos así como lo tenemos. Si quiere grabar la ruta de video. Yo tengo aquí donde dice. User Proca Videos. Ahí se me grabarían si yo estuviese grabando. No estoy grabando. Generar el nombre del archivo sin espacio. Y ahí va. Calidad de grabación. Ahí está. Exame Streamings. Formato de grabación. FL. O puedo elegir. Creo yo que hay. MP4. Aquí sería en MP4. Mejor. Porque FL no es muy bueno. MVO también es bueno. M. 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 ¿Cómo es este? M. K. KB. Algo así. Este también es bueno. Pero igual. Quick. El modo MVO. Que es el mismo de Quaintai. Por decirlo así. Y el MP4. Son los que yo recomiendo. Acá. Pues. Igual. Lo deja. No necesita nada más. Ahí está. Ahí. La repetición instantánea. Reply. Aquí está. Activar Bufflet de repetición instantánea. Eso no hay. Dejen. No lo voy a activar. No voy a activar absolutamente nada de ahí. Una vez hecho eso. Vamos al audio. Igual. Todo está aquí por defecto. Y te va a agarrar el audio que tienes allá por defecto. En el caso de que tú no quieras poner el defecto. Eliges el que tienes. Verdad. La salida de audio y todo. Esto lo dejo por defecto. En el video. La cámara. Esto lo tengo. Mira como tengo la configuración de mi cámara. Como viene por defecto. La salida. Así como viene por defecto. Lo estoy dejando. No he quitado ninguno de los valores. Ninguno de los valores de aquí. Lo estoy dejando así. Como está. Así como está. Acceso rápido. En las grabaciones. Y todo esto lo puedes configurar. Esto después yo les voy a enseñar en un video. Como configurarlo. Avanzado. Igual. Las notificaciones. Apariencia. Va. Aquí ya terminamos. Aquí ya terminamos. Le vamos a dar en. Hecho. Y le damos. Hecho. Y ya tendríamos listo para poder transmitir. ¿A qué? A YouTube. Vamos a hacer una prueba en este momento. Le vamos a dar para transmitir aquí en. God Latch. En vivo acá. Vamos a darle clic. Uno. Dos. Tres. Le sale una ventanita que si quiero hacer streaming. Le vamos a dar. Ok. Que sí. Y ya estamos streameando. A YouTube. Miran como me aparece aquí el chat. Este. Esto me aparece esta ventana porque es el chat. Ya estamos. Ya estaríamos streameando. Estamos totalmente en vivo en nuestro canal en YouTube. Y aquí me aparecen eventos recientes. Los que están aquí. Los likes. Action. Y aquí estamos totalmente en vivo. Así que vamos a hacer. Vamos a irnos allá. Bueno. Aquí lo podemos hacer también. Saludos. Saludos. Vamos a saludar por aquí. Estamos. Miran que estoy aquí en vivo. ¿Verdad? Estamos en vivo. Saludos. Estamos en vivo. Estoy haciéndoles el video tutorial como se lo prometí. Edgar. Edgar Aguilar. Saludos a. Al Rivera TV. El Rivera TV. Saludos. Estamos totalmente en vivo, brother. Mostrándoles cómo es que se hace con el Streamlabs. Estoy haciendo el video tutorial en este momento de cómo descargar el Streamlabs. Cómo configurarlo, toda la pantalla, la carcasa y cómo transmitir totalmente en vivo. Este canal lo van a ver. También, perdón. Este video lo van a ver en unos minuticos en mi canal en YouTube. Aquí en este canal que ustedes siguen me van a ver totalmente en vivo. Así que saludos para todos ustedes los que están ahí comentando. Creo que sus, me voy a ir para el canal porque creo que también están saliendo los mensajes en pantalla. Posiblemente estén saliendo los mensajes. Si lo configure bien, como que si lo mandé para abajo no salen. Pero bueno, igual los estoy viendo. Saludos dice desde Chile. Buenas noches. Saludos a Gasper Raimundo. Saludos a Liba, que es por ahí está. Saludos. Saludos a todos. Saludos a todos. No veo los, no veo el chat por ningún lado. Vamos a irlos al editor. Esa es una ventaja que tienes. Que puedes ir al editor y puedes comprobar por qué. Puedes comprobar que el chat no te salga. Vamos a ver si, como que se pegó la cosa por acá. Saludos, buenas noches Fabián. Por acá tenemos, vamos a ver si el chat aparece o creo que estaba por arriba, por bajo, que se yo. Vamos a hacerlo más pequeño entonces. Para ver si logra aparecer el chat por acá, en algún lado, en alguna parte. Y lo vamos ahora al directo. Y lo vamos al directo y vamos a verificar de que todo esté saliendo correctamente bien. Esperamos que nos salga el chat ahí abajo. Saludos Jaime Aguirre desde, salud desde México, dice Jaime. Saludos Jaime. Saludos para ti, brother, y para toda tu familia. Saludos para Sergio Novillo, también que está por aquí anda Sergio. Vamos a tratar de, ya vamos a subir este video tutorial dentro de poquito. Dentro de poquito estamos enseñando cómo transmitir a, bueno, ahí está. Si quieren hacer su donación, ahí les aparece el restring. Mira, ahí puede hacer su donación. Para los que quieren donar, para los que quieren donar, pueden hacer su donación, hombre. Por acá, ¿dónde? Aquí, mira. Aquí, mira. Les da la opción ahora el chat para hacer su donación. Desde Cerro Pasco, Perú, dice Luis Enrique. Nos las go, saludos. Luis, por aquí tenemos a quien más. Leonel Tello, por ahí está también saludándonos. Raimundo, Sergio, por ahí está. Gasper, también por ahí está. También Rehab Producciones, salud desde Chile, dice. Y siguen todavía los comentarios. Siguen por ahí. Tutorial en vivo. De. De Streamlabs. Ahí está. Correcto. Saludos para toda la gente que está comentando. Gracias, hombre. Por ahí dice. Allá están saliendo los, están saliendo los mensajes arriba. Creo que está muy abajo el, el chat. Ahora lo vamos a hacer para arriba. Por ahorita mismo lo hacemos más para arriba. Porque vi que el chat está muy, muy abajo. Ya vi el chat. Así que saludos. Por acá vamos a ver qué hacemos con el chat. Si lo colocamos más para arriba. Ahí están bien. Sigan comentando, hombre. Para verlo. Para poder ver. Poder colocar bien el chat. Donde tiene que ir. Gracias, hermano. Dios lo bendiga por compartir su conocimiento. Gracias, Fabián. Fabián Rossi. Dice Salen Robert Fox. Robert Fox desde, desde Nicaragua. Saludos para ti. Carlos Domínguez. Hola, bendiciones, pastor. Saludos desde Santiago de Chile. ¿Cómo puedo comprar el programa y cuánto cuesta? No. Este programa es totalmente gratis. Yo les voy a mandar el link ahorita para que se lo descarguen. Es totalmente gratis el programa Streamlabs. No tienen que pagar absolutamente nada. Gasper Raimundo. Saludos. Es totalmente gratis. Ahí están saliendo. Si ustedes, si ustedes comentan, sus comentarios están saliendo en vivo. Ustedes los pueden ver en la pantalla por ahí. Yo les voy a pasar ahorita el link. Así que saludos para todos. Ustedes vieron ya cómo se hizo, cómo hice interactuando con mis seguidores en mi canal de YouTube. Que tenemos por ahí. Tenemos varios conectados. Vamos a ver cuántos tenemos conectados. Aquí no lo hemos visto. Por acá tenemos 19 conectados en nuestro canal en YouTube. Mensaje por minuto. Dos mensajes por minuto. Personas viendo 19. Muchísimas gracias por la gente que siempre nos acompaña. Y no avisamos. Salimos así a los locos. Salimos. Miren cómo está en la pantalla la que ustedes están ahí mandando su mensajito ahí, ¿verdad? Eso es muy bueno. Va a ser agregado porque ustedes pueden mandar ahí y uno lo va a ver en, la gente lo va a ver en la pantalla en la transmisión en vivo. Esto se hace. Se puede hacer con Chroma Key. También se puede hacer Chroma Key con él. Yo le puedo quitar el fondo verde que tengo ahí. Bueno, yo corto mi tutorial, pero no a ustedes, ¿verdad? Voy a seguir con ustedes ahorita por YouTube. Pero yo voy a cortar el tutorial. Espero, espero que este tutorial les sirva. Nuestra intención siempre es ayudar con nuestros videos tutoriales. Vieron cómo lo instale, cómo configure las diferentes ventanas. Y cómo transmitimos en vivo a nuestro canal en YouTube. Así que les saluda como siempre a su hermano y amigo Carlos Vázquez, administrador y CEO de Proca Producciones. Bye, bye.